bueno pues hola de nuevo estamos con benja con benjamín rodríguez del departamento de baremos y vamos a preguntarle qué es lo que está haciendo qué parte del análisis es la que la que le implica él hola benja hola ángel qué tal bueno cuéntanos qué es lo que estás haciendo pues mira ahora lo que estamos haciendo es analizando este vehículo para recoger toda la información necesaria para nuestro baremo de reparación vale hablas de baremo yo entiendo que aquí sabemos muy fácilmente lo que es un baremo pero fuera probablemente esa palabra le suena un poco raro en qué consiste un baremo pues mira un baremo es una herramienta que nos va a ayudar a establecer unos tiempos relativamente objetivos para en este caso estimar tiempos de reparación porque claro no lo mismo reparar un daño en una zona que en otra que en una pieza que en otra entonces el baremo siempre ajusta los tiempos correcto la palabra clave es objetivo efectivamente vale por ejemplo en esta aleta que tenemos aquí no sería lo mismo un arañazo un daño más profundo que tuviera una extensión más o menos más o menos grande entonces el baremo nos arrojaría unos tiempos diferentes efectivamente no lo mismo reparar un daño por ejemplo cuando nos pide una arista de esta tan pronunciada que nos pide una zona más plana o incluso una zona que no se tenga acceso perfecto bueno pues vamos a verlo con alejandro porque veo que está con el capó así que si te parece nos explicas qué es lo que mides qué es lo que miras sobre es lo que analizas en esta pieza vale bueno lo que hacemos es desmontar todos los accesorios y guarnecidos necesarios para poder ver los huecos de acceso para reparar con tas y martillo y ahí donde el tas y martillo no entra vemos donde puede entrar alguna palanca de acuerdo donde hay refuerzos e incluso espesores del material o sea que es información muy práctica para luego poder trabajar en el taller si recogemos todo eso y luego todo eso va recogido en el baremo de reparación efectivamente y tenemos una plantilla donde vamos apuntando todo e incluso si hay traviesas o hay aceros de alta resistencia cualquier cosa el material de la pieza e incluso el material en este caso que es aluminio baja pues ponemos que es aluminio o si es acero es acero perfecto bueno pues muy bien pues nada te dejo que sigas trabajando perfecto gracias alejandro os acordáis de lo que nos contó benjamín rodríguez benja bueno pues él nos habla de que nosotros tomábamos tiempos para los baremos bueno pues en eso está trabajando ahora mismo alejandro lo de un baremo por refrescarlo un poquito es obtener unos tiempos objetivos de reparación y de sustitución vamos a ver qué es lo que está haciendo alejandro alejandro cuéntanos que si corta corta yo estoy aquí cronometrando ya estás metido ahí en faina cuéntanos que lo que estás haciendo lo que estamos haciendo es el tiempo de sustitución de la puerta en este caso hacemos los amovibles y también hacemos fijos fijo como puede ser una aleta pues una aleta el estribo en el caso de que tenga paño paño e incluso el faldón y en el tema de la puerta nos puede explicar un poquito qué es lo que vas a hacer si en la puerta lo que hacemos es desmontar todos los accesorios completos bajamos la puerta volvemos a subir la puerta y montamos los accesorios todo eso cronometrándolo para ver el tiempo de sustitución que la operación bueno perfecto bueno yo no te quiero interrumpir continúa estaba fichado y más tarde regresemos para ver otro tipo de prueba muy bien vale hasta luego ángel